Almería 1, Barcelona 0 Y lo que no podría pasar, lo que no debía pasar, pasó Caer contra el 19º de la Liga Que sí, que muchos ya vendrán a decir que era el octavo mejor local De que ahora es el tercer mejor local y todo lo que quieras De que... Es que se sabía, se sabía en el sentido En el sentido de que De irrespetar al rival Para mí han irrespetado a la Almería ¿En qué sentido? No por decir lo que ya se sabe de que es el 19º Que yo lo dije inclusive acá, el 19º hay que ganar Eres el primero de tu Liga Tendrás que poner la Liga a 10 puntos Tienes que salir a golearlo si es necesario A golearlo si puedes El irrespeto es salir como se salió Con esa falta de criterio Con esa falta de motivación No es que no estaban motivados De verdad es que Pienso que Ya como sabían que el Real Madrid había pinchado Dijo bueno aquí ya la diferencia no la perdimos Pues acá Podemos salir aquí un poquito A improvisar o a especular Porque Ya la diferencia no la vamos a perder Es que no entiendo por qué Después De todo ese tiempo Que sí Que se ganó la Supercopa Que fue Al rival Que fue al Clásico Y todo lo que quieras Pero una Supercopa Poco o nada de prestigio tiene también Todo hay que decirlo Lo prestigioso de la Supercopa Es que se le ganó al Real Madrid Y el resto Una Supercopa Que Nada Absolutamente nada Se ha ganado Un trofeito de esos más Como lo es el Mundial de Clubes Pues para el Real Madrid Y el Barcelona Que se sabe que La obligación es ganarla La Supercopa La relevancia que tiene Es que se le ganó al Real Madrid Del resto Revelancia 0 0 0 0 De verdad que Y hoy Que puedes Coger y ganar Un título importante Como lo es la Liga De los De los Torneos más importantes Que juega temporada Tan temporada Que se sabe que La Sabe que por relevancia De torneos Es Champions Liga Y Copa Ya los demás Es para Decir aquí Ah Me hice un póker Gané 5 de 6 Gané 6 de 6 Y todo lo demás Pero aquí lo relevante Es la Champions Liga Y la Copa Tienes La oportunidad De sentenciar Segundo título En importancia De la temporada Y sales De la manera Que sales Sales Es que De verdad Me faltó Me pareció Una falta Al respeto Absoluta Como Bueno ya Ganaremos Porque es el FC Barcelona Contra el Almería Que si Que yo soy de acuerdo Es FC Barcelona Contra el Almería Pero sal A comerte Los vivos De inmediato Sal a golearlo Métele 3 En 20 minutos Si puede Sal y crea oportunidades Que de verdad El Barcelona En ese partido Inclusive Me daba pereza Me daba Me recordó mucho A los partidos Que se hacía Con Koeman Esa era Centro Y centro Y centro Nuevamente Y otra vez Dese la Ferran Y centro Dese la Rafinha Y centro Dese la Pablo Torre Y centro Un paso en Profundidad No lo pueden Colocar Llegar con el Toque Y crear Oportunidades Claras No se puede Hacer Es que No se creó Absolutamente Nada No se creó Oportunidad Alguna Para eso Las estadísticas Remates a puerta Un solo Remate a puerta Y sabes De quien fue Ese remate a puerta Ahora que recuerdo De Alarcón Uno De esos juveniles Que entró A En recambio Pues Y que se sabe Que El El Barcelona Viene de una Reconstrucción Se sabe Que el Barcelona Viene De una situación Muy muy Compleja Pero que no vengan Con excusas Y llegan a perder Esa liga De verdad Se los digo Esa liga No se puede Perder Que no está Sentenciada Correcto Pero una diferencia De esa Ahora sí Que es Imperdonable Porque ese partido Se va a recordar Donde El FC Barcelona Pierde esa liga Ese partido Se va a recordar Como se recuerda El del Granada En aquella ecuación Que fue el Atlético De Madrid Campeón Con Koeman Ese partido Lo tengo yo acá Clarísimo Increíble De que Una oportunidad Como esa De ponerte Primero Y la desperdicias Aquí lo mismo Tienes la gran oportunidad No de ponerte Primero Porque ya Eres primero Con una gran diferencia Por mucho Que nos quieran vender De que De que no Que la liga No está sentenciada Correcto Pero una liga A esas alturas Con esa diferencia Y con ese partido De por medio No la puedes perder Te tenías que poner A 10 Ganando con un gol De penal Ganando con un gol De tiro de esquina Ganando como sea Esos son los partidos Que hay que ganarlos Si o si Y cierto No es aquí bueno Para ir y quemar El Camp Nou Ni mucho menos Pero si para Demostrar esa ambición Esa ambición De querer ganar Lo complicado Era esto Hacer tantos Y tantos puntos Partidos tras partidos Y si Se puede perder Un partido Si Se pueden dejar Puntos Es imposible O casi imposible Nadie lo ha hecho En la liga Hasta el momento Ganar todos los partidos Inclusive En la transmisión Del partido Informaron De que si el Barcelona Ganaba Era el mejor Puntaje De la historia De la liga Correcto Tu puedes dejar Puntos Si Puedes perder Partidos Correcto Pero esos partidos Estos partidos Están puntuales No Porque más De que colocarnos A 10 Es acabar Psicológicamente Con el rival Aquí Estaba en juego Era eso Porque ahora No van a decir Que no Que es que La Almería Es de los que Más puntos hace Que si Hombre Que si Pero no Vas a decir Ahora que Estaba enfrentando A Brasil En el Maracaná O que estaba Enfrentando Al Real Madrid En el Bernabéu No Estaba enfrentando Al Real Madrid Que con todo El respeto Del caso Pues muy buen Local y todo Lo que quieras Pero está De 19 El respeto No pasa Por los aficionados Por querer Que goleen A la Almería No Es que En una situación Normal El primero Debería ganarle Al 19 Pero eso es Fútbol Se sabe Que eso No es una Línea Eso no va De manera Lineal Correcto Pero lo que No puede hacer Es faltar El respeto Como jugadores Porque eso Fue lo que hizo El FC Barcelona En el día De ayer Se le faltó El respeto A la Almería Saliendo De esa manera Con tan poca Intensidad Con tan poca Creatividad De juego Es que De verdad Me van a decir Que el FC Barcelona No es superior A la Almería En plantilla Que el FC Barcelona No da Si no Para hacer Ese partido Contra el Almería Es que yo De verdad Que no me lo creo Que bueno Tampoco los vamos Aquí a hacerle Un linchamiento Público Pues Ni mucho menos Pero Que tristeza De partido Que se hizo ayer De verdad Que Inclusive En ocasiones Me parecía Sonífero Llegó ocasiones Que diría Que pereza Eso Me está dando Hasta sueño Tristísimo La verdad Pero bueno Ahora aquí Tampoco Pues vamos Aquí todo el mundo A caerle encima A los jugadores Fue un partido Pésimo Lamentable No se Pueden colocar A 10 Pero nada Seguirá adelante Que ahora viene Que ahora viene Un marzo Muy muy Complicados Con El partido De copa Frente al Real Madrid Luego viene Valencia Luego viene El Athletic Y nuevamente Real Madrid Por liga Un mes Complicadísimo Y si eso Es lo que Esperan Dar como Espectáculo El partido De ayer Es lo que Esperan Dar como Espectáculo En ese mes De De marzo Ya Te digo yo Que va a ser Un mes Muy muy Complicado Jugando de esa manera Como se jugó ayer Olvidémonos De sacarle Más puntos Al Real Madrid Un mes Complicadísimo La verdad Si La Almería Se nos Complicó De esa manera No me Quiero imaginar El Athletic De Bilbao En San Mames No me lo Quiero imaginar Esos Si que son Muy Muy Durísimos Cuando Los equipos Van De visita Esa es Una Localía Súper Súper Complicada La del Athletic De Bilbao Partido Muy muy Clave Porque Si llegamos A perder Puntos Contra el Athletic De Bilbao Y luego Posteriormente Enfrentamos Al Real Madrid En condición De visitante Esperemos Que no Pero Hay un Acercamiento Muy Muy Jodido La verdad Pero bueno Nada Yo creo Que el equipo Va a levantar Yo creo Que Ese partido Contra el jueves Van a salir A comerse El mundo O eso Espero yo Porque después De este partido Lamentable Me imagino Que tendrán Muchas energías Porque Reservaron Demasiadas Energías No corrieron No corrieron La verdad Por mucho Que me muestren Que los kilómetros Corridos No corrieron Eso era Centre Vamos Pasa acá Centro Paso acá Centro Y pues nada La verdad Es que ese partido Fue tan lamentable Que nos dan Muchas ganas De comentar Con qué ánimo Comenta uno Un partido De eso Lo que puede hacer Uno acá Es agarrar Una rabieta De esas Y ya está Pero De momento Esto es todo Por este video Esperemos Que llegue el jueves Esperemos Poder derrotar El Real Madrid O poder Caminar Bien La eliminatoria De momento Esto es todo Por hoy Que tengas Un feliz día